Los matos van a salir a dejar su familia sola. Somos los que le estamos sacando a los vatos de los pasillos, a los ratas, a los que le están robando los calzones, los resieres y se asoman por las ventanas. Y me he pegado las manos, todas las c******, las traigo. Los títulos, los títulos, los títulos que me han dado y la gente le va a la c******, güey. Desde que me puse, no han robado una c****** a casa embolada, güey. Y a todas las... antes no me llevo a puras casas emboladas, me estaban robando. Ahí me han sacado una pistola, me pusieron en la boca, otra en la nuca, y luego me pusieron la dos en la cabeza, güey. Y me iban a mochar las patas, como te digo. Y ahí seguí, güey. ¿Por qué? Porque es que nada debe, nada debe. Un c****** de seguridad, eso de las madres nuevas, de la agencia. Te va a abrir y cerrar la puerta. Si te veo a un cholo con una pantalla, como lo veía yo, es que me les iba corriendo. ¿Qué va a ser guardia? A montar. Y, ¿sabes qué? A un cholo, una patria, entra el caer y se caer y ya. Es todo. ¿Y qué hago yo, güey? Porque lo veo, güey. Que están en una madre. A ver qué trae ese hijo, tu c****** madre. ¿Estás consciente de que se ha arriesgado tu vida en muchas ocasiones? Sí, tal vez este de cada vez que me pongo en la caseta, estoy arriesgando mi vida. ¿De qué? ¿De quién es el c****** que he sacado? Que viene entre los nueve y que me lleguen con cinco vatos y me agarren y me chacalé. O que me maten. Estoy consciente, güey. ¡Esto es lo que yo estoy en la caseta! ¡Esto es lo que yo estoy en la caseta! CC por Antarctica Films Argentina